Una parte de esa visión en algunos países ha sido... Finalizó su visita oficial de tres días en Estados Unidos con una entrevista a la prestigiosa cadena internacional CNN en español. El presidente Ollantumala, pese a su importante agenda, no fue ajeno a los cuestionamientos por el desempeño de la selección peruana de fútbol en las clasificatorias. Hace más de 20 años que no clasificamos, pero lo importante es que se promocione el deporte y creo que todavía el Perú tiene chances para... pocas, pero tiene chances todavía para clasificar. El mandatario reiteró a la comunidad internacional las razones por las que negó el indulto al expresidente Alberto Fujimori y sobre las investigaciones a su aliado y expresidente Alejandro Toledo negó que él o su partido pretendan protegerlo. Nosotros no estamos blindando a nadie. El señor Toledo ya tiene un proceso investigatorio en el Ministerio Público, en la Fiscalía, que eso pasa al Poder Judicial a través de una denuncia donde sea el Poder Judicial el que tomará la decisión si admite o no admite la denuncia y entra a un proceso penal. Ollantumala inició su jornada de trabajo en Washington sosteniendo una reunión privada con el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Eddie Royce, y congresistas del referido comité en el Capitolio. Luego se dirigió a la sede de la Organización de los Estados Americanos OEA donde se reunió en privado con su secretario general José Miguel Insulza y el Consejo Permanente. Aquí aseguró que su gobierno evalúa la implementación de un programa en el Perú que cambie las penas de cárcel por estudios técnicos para jóvenes presos por transportar drogas. Gracias.